Hola, ¿cómo están? Guillon aquí nuevamente, haciéndoles un videíto más en tiempos de crisis. Esta vez es enfocado en los restaurantes, así que les voy a dar algunas ideas para ver qué les funciona. Espero que la información les sea valiosa y la puedan utilizar a su gusto y si necesitan compartirla con alguien porque creen que es una información que les va a ayudar a sus amistades, con mucho gusto lo pueden hacer. Algunas personas me han dicho que ¿por qué regaló tanta información? Bueno, tal vez no pueda estar en la calle generando empleos o haciendo algunas cosas, pero si mi información que doy es suficientemente valiosa para que alguien pueda abrir su negocio y a la vez contratar personal, creo que esa es mi contribución en estos tiempos de cuarentena. Así que vamos a analizar los que preparé para ustedes. Bueno, empecemos con la presentación. ¿Qué hacer en tiempos de crisis para restaurantes? Punto número uno es, si usted tiene ya un menú establecido que las personas van por ese plato famoso que usted tiene, enseñe a prepararlo a sus clientes para que ellos lo puedan seguir desde casa. Usted puede hacer un video donde paso a paso usted está haciendo ese plato que tanto buscan en su empresa. Esos videos demostrativos deben ser con pasos simples, no les haga tampoco un video de media hora. Haganle un video de dos minutos con los pasos sencillos, los ingredientes y las personas lo harán. Algunos pueden pensar, pero wow, con eso voy a revelar la receta, el secreto de cómo hacer X producto. Usted no se preocupe, las personas cuando van a los restaurantes van por ciertas cosas. A veces van porque quieren comer ese plato delicioso, a veces quieren llevar a sus amistades para que vean qué es lo que ellos comen y se sienten orgullosos del lugar porque lo están recomendando. Les gusta la atención, quieren tomarse unos trayitos con la comida que en casa no se lo pueden tomar. La gente no va a dejar de ir a su restaurante porque usted les haya enseñado cómo prepararlo. Más bien, usted gana terreno en la mente del cliente porque indirectamente usted está haciendo publicidad. Y esa publicidad que es, el cliente se mantiene hablando, comentando, diciendo de su producto, de su restaurante. Ahí es donde está la ganancia. Si usted está en posición y desea generar ingresos, también puede hacer kits de sus platos para cocinar en casa. Aquí en uno de los ejemplos de las fotos, para que usted más o menos vea que aunque se está llevando para casa, hay algo de presentación. Cuando abren la caja, tiene un sticker que dice paso uno, paso dos, así es como se debe de ver, etc. También puede acompañar esto con un código QR con la preparación de ese plato que usted le está mandándole los ingredientes para que ellos lo hagan. Entonces, otras personas pueden ver ese video, si usted lo sube, y a lo mejor ellos tienen los ingredientes, pueden prepararlo en casa. Pero si alguien le está comprando el kit, incluyales el video. Que con el celular lo escanean y les salen exactamente los pasos a seguir, para que ese kit que le están comprando para preparar en casa, les quede delicioso. Porque lo pueden comprar, les sale mal, se les quema, no hacen algo bien, adivinen qué, ya no van a querer seguir comprándole más kits. Así que si usted tiene la oportunidad, prepárenlos y mándaselos a los clientes para que ellos lo cocinen en casa. Esto a la vez te reduce algo de costos, así que a lo mejor los kits hasta más baratos te pueden salir. O le incluyes gratis el delivery. En tiempos de crisis, a veces, yo noto que muchas empresas tienen unos menús extensos. 30, 40 platos. Siempre mi opinión ha sido que no es muy recomendable. Debes de tener pocos platos, un menú más selecto, pero con ingredientes frescos y que siempre la gente lo pida y mantenga la calidad del sabor. Entonces, si tú tienes un menú muy amplio, puedes reducirlo a algo mucho más especial, mucho más pequeño, mucho más compacto. Por decir, los 5 o los 10 platos más vendidos. Si llevas las estadísticas, podrás saber cuáles son. O simplemente puedes hacer uno nuevo solo para cuarentena. Estos 3 platos te voy a hacer. Porque los ingredientes son más fáciles yo de prepararlos o de mandarte los kits para que tú lo hagas en casa. Así que no se complique si tiene un menú extenso. Ahora que usted decidió abrir su restaurante y tomó fuerza, si la gente lo animó o siempre ha tenido las ganas de seguir trabajando, aproveche complementar lo que usted vende. Si usted vende hamburguesa, vende pizza y el delivery viene a llevarse esa comida a su cliente, ofrezca a su cliente cosas complementarias. Como por ejemplo, la famosa puerca, el saco o la bolsa de vegetales. ¿Por qué? Porque de esta manera el cliente puede abastecer su casa, puede comerse algo rico que estaba deseando por mucho tiempo y le va a economizar tiempo y logística. ¿Verdad? Entonces, usted puede complementar con otras cosas. Y esto es muy importante. Ya les voy a decir por qué. Porque a la vez usted está ayudando a sus proveedores a usar su canal de venta. Si usted, por ejemplo, está haciendo hamburguesas y tiene que tener tomate, lechuga y otros vegetales, o de repente es un restaurante que maneja apio, que maneja zanahoria, usted puede hablar con su proveedor y decirle, oye, ¿tú sabes qué? Tráeme X cantidad de productos. Yo les voy a preparar a mis clientes una venta complementaria. Digamos que sea una bolsa de vegetales con X cantidad de productos. Una sencilla, una mediana y una completa. Con tres tipos de precios. Entonces, ¿qué sucede? Usted viene pan, vendió su plato, 10 dólares, vamos a decir un ejemplo. Y la persona tiene para llevarse una bolsa de vegetales de 5, de 10 o de 15 dólares. ¿Qué está haciendo usted? Está dándole un valor agregado a su cliente por utilizar el canal de venta donde puede unificar cosas que va a necesitar en casa. Y además, usted va a tener una relación mucho más completa con su proveedor, porque usted también lo está ayudando a él. Y ayudándolo a él, usted ayuda a su cliente, su consumidor y su proveedor puede seguir contratando más personal. Aquí quiero traer un ejemplo. Otoro Chiriquí es uno de nuestros clientes. Yo no le he dicho esta idea. Esta idea, pues, él se la va a enterar cuando le mande el video. Pero Otoro Chiriquí puede hacerle supermercado a los clientes. Claro, no le va a comprar 100 artículos. Él puede decir, bueno, yo estoy en David al lado del supermercado Romero y voy a sacar la canasta básica. Estos son los productos que los menciono. Y tú dime qué necesitas. ¿Por qué? Porque de esa manera cuando él vaya o mande a un empleado a hacerle las compras al super, al cliente, ya va a saber que son solamente 30 artículos, 40 artículos, el arroz, el aceite, no sé qué. No tiene que ir a buscar cosas que no son. Ellos tienen una pequeña farmacia. También puede incluir la parte de farmacias. Entonces, si tiene un restaurante y tiene cerca algo, aprovechese de estar cerca de otros negocios como supermercado. Si usted está cerca de otros, si usted está cerca de otras empresas que pueden ser complementarias en el canal suyo de venta, aprovechelo. Entonces, mejora el valor agregado que usted le está dando a su cliente por llevar la comida con otros productos de necesidad. Y va a generar una buena relación con las otras empresas que están a su alrededor. Así que Otoro Chiriquí entrega su ramen, entrega su sushi, entrega su canasta básica. Ellos tienen proveedores porque tienen que comprar los vegetales. Le vende una bolsa de vegetales y le vende un par de medicinas que a lo mejor también está en la farmacia. ¿Qué más va a decir el cliente? Va a estar sorprendido, va a estar contento, va a ver la creatividad y muy probablemente en otra ocasión que tal vez ni siquiera quiera comer o la sopa o el sushi o algo. Por comprarlo del súper, la farmacia que le queda ahí cerca y la bolsa de vegetales, le termina comprando usted algo del menor. Así que esa es una idea súper interesante que se puede desarrollar dependiendo que esté cerca de su restaurante. Otro de los puntos, ayude a su comunidad. Ellos lo necesitan. ¿Por qué? Porque hay personas que están en la calle, nunca han estado en cuarentena y tienen que estarlo. Los doctores, los policías, lo que tiene que dar orden a la ciudad. Estas personas también se les puede pagar con algo y en esta forma puede ser con comida si usted tiene un restaurante. Aquí pueden ver una foto que el restaurante Otoro ya lo hizo. Ya lo hizo, donó porque ellos son parte de la comunidad y le dan gracias a la comunidad de esta manera. Brindando ayuda, también si usted dice, oye, yo no puedo operar, usted puede bajar su inventario preparando los platos y donándolos donde más lo necesite. Y uno de los puntos más importantes de esta presentación al final es, hay que demostrar transparencia en los procesos de sanidad. ¿Qué significa esto? Que dentro de la mente del consumidor, con el miedo que existe del contagio, usted debe hacer videos de los procesos de cómo usted mantiene esa sanidad dentro del local. Cómo usted mantiene las cosas limpias, cómo desinfecta. Enseñen los carnets, saquen el certificado de protocolos del MinSA a todas las personas, que la gente lo vea o que hagan un video cuando la gente del MinSA va y dice, bueno, mira, estos son los nuevos parámetros. Antes se hacía 1, 2, 3 y ahora hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, fílmelo para que la gente lo sepa y fílmelo cuando sus colaboradores lo están haciendo, para que las personas sientan la confianza de que ese producto que viene cumple con todas las normas. Porque pueden haber restaurantes que me pueden hablar misa y me ofrecen lo que sea, pero si a mí no me causa confianza y ese producto que viene yo dudo y yo puedo pensar como un ser humano me voy a contagiar tocando eso, pues no va a vender. A lo mejor hasta ni regalado se lo tomo, bueno, pues no va a vender. Entonces, lo que hay que hacer es hacerse unos buenos videitos, informar al consumidor que usted está preparado, que usted es idóneo para tener su restaurante abierto y mantener todas las medidas necesarias para que ese producto vaya como Dios manda. Así que, bueno, esa es la presentación. Ustedes ya han visto mi empresa, se llama Vice Panama. Si necesitan ayuda con ideas, necesitan hacer un brainstorming, una lluvia de ideas, pueden llamar, pueden mandar un WhatsApp al celular y por supuesto, síganos en las redes para que se enteren de todo lo que voy a subir. Así que, gracias y hasta la próxima. Gracias.